Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, hoy quisiera hablarles de nuevo del sentido de la vida. Ya hice una primera parte sobre este tema y hoy quiero hacer la segunda parte. Mire, los seres humanos somos capaces, tenemos la posibilidad de crear sentido o de crear absurdo. El absurdo es el sinsentido. No quiere decir que el absurdo no tenga una explicación. Explicación tiene. Lo que no tiene es sentido. Porque debemos dejar, debemos, la palabra sentido solo debemos referirla a aquello que construye algo bueno. Lo otro, lo que destruye, digamos, es el absurdo o el sinsentido. Mire, los seres humanos somos la única especie que es capaz de imprimir, de planificar, de dar a nuestra vida un propósito, un proyecto, un plan, una intencionalidad. Hasta la especie humana, la materia, como ya dije en el primer vídeo, ha tenido una evolución a partir de sus reacciones químicas, reacciones químicas al azar. Y ha ido evolucionando y ha construido este universo. Cuando aparece la vida, empiezan, aparte del azar, hay otras cosas que también determinan la evolución, como son las mutaciones que se pueden producir. En los seres, por ejemplo, puede haber una mutación que haga que a un animal le cambie, por ejemplo, el color de los ojos, o las alas sean más grandes o más pequeñas, o su cuerpo cambie de alguna forma. Y luego está también la selección natural. Fíjese que el otro día ponía el ejemplo del coronavirus. El coronavirus, si ustedes han dado cuenta, ha sido un elemento, un virus que ha, digamos, eliminado, por así decirlo, a los más débiles. Eso es la selección natural. Las personas que tenían enfermedades, por ejemplo, respiratorias, eran propensas a tener muchas más posibilidades de que el virus, se contagiaran por el virus y seguramente, pues, que acabara con su vida o estar muy enfermos. Por tanto, estas cosas son las que han determinado la evolución de la materia, la evolución de la vida, hasta nuestros días. Por ejemplo, imagínense ustedes un lugar de la sabana africana, donde hay muchos animales. Hay leones, jirafas, panteras, diferentes tipos de monos, elefantes, hienas, búfalos, ñus, etc. Y todos conviven en un espacio, en un espacio de muchos kilómetros cuadrados. Todos esos animales que están dentro de un territorio, y cada uno intenta tener su propio territorio dentro de ese gran territorio, están regidos por, digamos, un saber instintivo que le lleva a, eso que he dicho, tener un territorio, tener un instinto para saber cuándo tienen que comer, su instinto les dice de qué tienen que protegerse, su instinto le dice que tienen que defenderse, su instinto le dice que tienen que cazar para comer y otros comer arbustos o hierba o hojas de los árboles, etc. Pero todo ese conjunto de acciones de todos esos animales están regidos no por un propósito, no por una intencionalidad, no por un proyecto, sino por algo que está ya inscrito dentro de su naturaleza animal y que le lleva a realizar una serie de acciones. Es verdad que esas acciones que realizan tienen, hay una relación entre medios y fines, hay ya un nivel de inteligencia. Por ejemplo, un león cuando va a cazar, cuando ustedes en estos documentales que nos ponen tan maravillosos, ven que una manada de leones tiene una estrategia, tiene un cierto plan para cazar, por ejemplo, un bisonte. Fíjese ustedes, un bisonte que pesa 700 o 800 kilos, incluso 1000 kilos, y una manada de leones son capaces de abatir a un bisonte. ¿Por qué? Porque tienen una estrategia que ya han aprendido de sus padres, de sus progenitores, y que están mirando a la manada de búfalos a ver cuál es el plan, por así decirlo, más adecuado para atacarle. Entonces ven a ver si hay algún animal que está herido, algún animal pequeño que es recién nacido, algún animal que está cojo, y que entonces todo esto lo están estudiando, como si dijéramos la manada, para hacer un ataque. Los búfalos a su vez se defienden, se ponen en fila, se ponen como una gran barrera, y atacan con sus grandes cabezas y grandes cuernos a los leones, y que no cojan a ninguno porque si lo cogen lo hacen polvo. Bueno, entonces, pero podemos decir que esto que podemos llamar, sí, podemos llamarle un plan, pero es un plan que está regido por algo que está ya prediseñado, prediseñado en el organismo de los animales, aunque haya influido en esa predeterminación la experiencia, es decir, lo que han aprendido de sus padres, por ejemplo, un elefante pequeñito aprende cuando hay mucha, mucha, poca, ha llovido muy poco, aprenden a sacar agua de debajo de la arena, es decir, los elefantes adultos, las matriarcas, meten su trompa y hacen un agujero grande y sacan agua, y entonces los pequeñitos aprenden que haciendo, viendo a su matriarca, a su madre, aprenden a que haciendo eso, cuando tienen mucha sed, y eso luego lo van aprendiendo y cuando ellos son mayores, pues también lo hacen. O sea, hay evidentemente un saber predeterminado e instintivo y prediseñado en su organismo, que luego está también envuelto en la experiencia y dentro de un territorio, etc. Pero este todavía es un nivel, digamos, anterior al nivel humano. El nivel humano tiene la capacidad, es decir, la capacidad está diseñada porque nosotros hemos conseguido, la naturaleza nos ha dotado de una inteligencia capaz, más elevada, con más capacidad de elaboración, con más capacidad de elaboración y, por tanto, esa capacidad que tiene nuestra inteligencia es la que nos permite diseñar un plan, un proyecto, tener una intencionalidad. Y entonces, esa intencionalidad nos permite diseñar un plan en nuestra vida, diseñar un plan en relación con el mundo, diseñar un plan en relación con la naturaleza, con la cultura, con los acontecimientos de la vida. Ojo, no quiere decir que el ser humano no esté, de alguna forma, también predeterminado por el azar. Claro, hay ejemplos muy sencillos. Imagínese una persona que sale con su coche a trabajar a cinco kilómetros de donde vive y, de pronto, hay un señor que hace una maniobra mal hecha y hay un accidente. Y ese accidente, que no estaba determinado por ninguna de esas personas, influye en todos aquellos que estaban en ese momento, en esa autopista o en esa carretera y todo el día, todo ese día, lo, digamos, lo altera. Evidentemente, ese es un hecho que está basado en el azar. Y, pero, fíjese que incluso en una situación de estas, el ser humano tiene la capacidad de rediseñar su plan teniendo en cuenta ese acontecimiento. Porque ese señor que ha quedado allí en medio de la autopista con su coche por ese accidente puede, a lo mejor, coger su móvil, llamar a su empresa y decirle Mira, Pedro, que he tenido un accidente aquí en la autopista, en el kilómetro tal y cual y no puedo llegar, no sé cuándo podré llegar. Y, entonces, él avisa a su empresa. La empresa puede, de alguna forma, tener en cuenta que esa persona va a faltar durante unos y rediseñar un poco su plan teniendo en cuenta la falta de ese señor. Y él también puede rediseñar su estrategia o su plan para ese día teniendo en cuenta eso. Teniendo en cuenta eso. Y puede imprimir a su vida un nuevo diseño diario en ese momento para ese día teniendo en cuenta. Esto nos ocurre a todos. Nos ocurre a todos. Como digo, estos elementos, estos acontecimientos al azar, la selección natural y el ejemplo lo tenemos en el coronavirus que se ha cargado, por decirlo, que se ha llevado por delante a personas que a lo mejor tenían ya problemas anteriores, problemas en su, por ejemplo, en su cuerpo, en sus pulmones o en su corazón, que tenían un bajo nivel de defensas, etcétera. Bien, entonces, señores, el ser humano, por su capacidad y su inteligencia, por su naturaleza, tiene una capacidad superior, distinta, más elevada que las demás especies. Y puede realmente crear un plan, puede diseñar un plan. Ese plan, fíjese que los seres humanos tenemos algo que es la libertad. Y debido a que podemos situarnos frente al mundo, podemos situarnos frente al mundo, y entonces, viendo el mundo y comprendiendo el mundo y comprendiendo cómo funciona el mundo, podemos diseñar un plan que esté en la línea de hacer el bien o en la línea de hacer el mal. Por ejemplo, una persona que tiene una cosecha, imagínense, una cosecha de trigo que ha sembrado y tiene una gran cosecha de trigo, puede decir, bueno, este trigo que yo una vez lo he recolectado y lo tengo en mis graneros, puedo utilizarlo para distribuirlo bien, para que la gente pueda alimentarse, para que llegue a los máximos seres posibles esta harina que se va a hacer con este trigo, o puedo pensar la forma de hacer un plan para hacerme rico. Y entonces, ¿qué hago? Pues, como yo no tengo necesidad de venderlo, lo voy a retener en mis graneros y cuando yo vea el momento en el que voy a conseguir una ganancia muy grande, entonces lo lanzo al mercado. Pero fíjese que lo ha lanzado el mercado solo teniendo en cuenta su ganancia, teniendo en cuenta la ganancia económica que le va a producir, pero no ha tenido en cuenta ni la necesidad de todas esas personas que él conoce y sabe a los que podía haber llegado ese trigo hecho harina para hacer el pan. Por tanto, vean ustedes cómo el diseño que podemos hacer los seres humanos, el plan que podemos hacer los seres humanos, tiene dos facetas. Uno, basado en la libertad, la faceta de hacer el bien, la faceta de hacer el mal. Cuando nosotros diseñamos un plan en relación con el mundo, con nuestra inteligencia, con nuestro yo, que está basado en hacer el bien, digamos que estamos creando sentido. Somos creadores de sentido. Y además, cuando nosotros creamos sentido, esa relación que establecemos entre nuestra personalidad, nuestro yo, nuestro interior y el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que nos crea en nosotros una novedad. Hay algo nuevo que emerge dentro de nosotros. Nuestra realidad interior no está totalmente hecha desde el principio, no. Tenemos la capacidad de crearla, tenemos capacidad de producir diferentes niveles de realidad dentro de nosotros. Y según lo que hagamos, dentro de nosotros se va creando una estructura, una organización interior, una interiorización de una estructura que será la que va a decidir, porque vamos a tener esa capacidad o no la vamos a tener, para crear un plan que dé sentido o que dé absurdo, que dé, que realice el bien o que realice el mal. Entonces, pondré el ejemplo, por ejemplo, de un niño. Fíjese, un niño nace en una familia. Nace en una familia, imagínese que es una buena familia. Una familia donde el padre y la madre se quieren, donde ya desearon, desearon con alegría y con satisfacción, generaron en su mente ese hijo y cuando lo vivían en su mente, ellos en su relación se ponían alegres, se ponían contentos y ese hijo nace. Y entonces los padres tienen una devoción inmensa, hacia él, un cariño inmenso, una solicitud inmensa. Y el niño va creciendo. Y ese amor y ese cariño y ese deseo que los padres tienen hacia él despierta a su vez en el niño su estructura innata, su ser innato. Y esa relación que hay entre esos padres con su deseo y el despertar de esa estructura innata, de ese ser innato, de ese niño, crea en el niño un primer tejido, una primera estructura, una primera urdimbre, una primera matriz. Esa matriz que el niño crea está en relación con su propia naturaleza. Y además, esa naturaleza que se ha despertado en él produce una relación. Hace que sea posible una relación con esos padres. Y esa relación hace posible que se cree una novedad. Esa novedad es lo que ha aparecido en su interior. Y esa novedad, en este sentido bueno, en ese sentido consentido, le va a capacitar para situarse frente al mundo de una determinada manera. Pero es que además no solamente crea relación, la relación, la naturaleza, crea relación, la relación crea novedad. La novedad crea otra cosa. Crea experiencia. Y esa experiencia que el niño va teniendo en su interior y frente al mundo, eso va a crear dentro de él una riqueza y, como he dicho, un tejido al que yo llamo el yo primordial. El yo primordial es esa primera urdimbre, primera estructura, primera matriz de nuestra personalidad. Las enfermedades mentales se crean sobre todo las más graves porque esa primera estructura, primera urdimbre, se ha roto, se ha pisoteado, se ha mancillado, no ha sido tenida en cuenta. Imagínense ustedes una familia que sea todo lo contrario a esta. Pues entonces lo que crea interiormente en ese niño recién nacido es desorganización, es angustia, es ansiedad, es rabia, es soledad, es tristeza, es culpa. Ah, porque fíjese qué cosa, a pesar de que el niño está siendo víctima de todo ese mal, sin embargo, él se va a sentir culpable creyendo que toda la rabia que eso crea dentro de él, él con esa rabia destruye ese mundo de fuera, destruye esa realidad y él se va a sentir culpable. Entonces, vean ustedes cómo esta relación entre el sujeto y el mundo, si es buena, crea sentido, y si es mala, crea absurdo. ¿Qué ocurre en una terapia? Vamos a ver. Un paciente viene a nosotros. ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Pues viene porque en él hay un sufrimiento, hay un dolor, hay algo que no entiende, hay un sinsentido. Y viene a nosotros esperando, con la esperanza, de que nosotros le ayudemos a solucionar ese problema. Es decir, a convertir todo lo que hay dentro de él, de sinsentido, de absurdo, en sentido. Y entonces, nuestro trabajo consiste en crear un tipo de vínculo que justamente porque es un vínculo con un gran significado amoroso, de cuidado, de escucha, de respeto. Eso, esa relación que se establece, ya en sí misma produce salud, produce salud mental. Luego, a pesar, además de esto, escuchamos al paciente, le escuchamos de verdad, intentamos entender lo que nos está diciendo, intentamos ir poco a poco entendiendo esa urdimbre tremenda que ha creado en su vida, entre todas las cosas, para procurar entender el sentido o el sinsentido de todo eso y producir con nuestra acción terapéutica, con nuestras intervenciones, con nuestras interpretaciones, con nuestras aportaciones, crear cada vez más sentido. Una terapia, digamos que es una relación entre dos personas o más que van poco a poco creando sentido. Y poco a poco, entonces, el ser humano pasa de la desorganización a la organización, del desconocimiento al conocimiento, de lo inconsciente a lo consciente. Porque, claro, el paciente viene con un gran nivel de inconsciente. Es decir, ha habido, como resulta, que se ha reprimido, que no ha podido realmente organizarse bien, toda esa estructura primordial, ha quedado toda su capacidad de libertad, toda su capacidad de responsabilidad, ha creado realmente hundida en el inconsciente. Porque lo que realmente queda en ese inconsciente es lo más sagrado del ser humano. Su deseo de ser querido y querer, su deseo de convertirse en una buena persona, su deseo de vivir en la confianza y en la alegría y en la relación con los demás, su deseo de ser constructivo y de producir cariño, amor, libertad, responsabilidad. Todo eso es lo que queda reprimido. Lo que produce la enfermedad es la represión de toda la parte espiritual del ser humano, de la estructura fundamental del ser humano, del ser fundamental y esencial del ser humano. Eso es lo que queda reprimido y eso es lo que produce la enfermedad. Los impulsos que tienen al placer deben integrarse dentro de esta estructura. No es que no existan, claro que existen. Claro que existe la tendencia, claro que existe ese proceso primario del que hablaba Freud y esas pulsiones que tienden al placer. Pero eso no es lo esencial del ser humano. Lo esencial del ser humano es la estructura que desarrollada le permite convertirse en un ser humano y eso es una estructura espiritual, no es una estructura somática. Aunque dentro de esa estructura también podemos introducir los somáticos, los impulsos que nacen del cuerpo, por ejemplo, las pulsiones de autoconservación, la necesidad de buscar el alimento, el vestido, la protección contra tantas cosas, etc. Todo eso también, por supuesto que sí, porque somos una sola unidad, somos cuerpo también y el cuerpo evidentemente es importantísimo y está dentro de la unidad del cuerpo, la psique y el espíritu. Tenemos tres realidades, el cuerpo, todo lo que tiene que ver con nuestro psiquismo y todo lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces, señores, ¿cómo poder saber si nuestra vida realmente está siendo una vida buena o mala? Nuestra vida está siendo, podemos saber si nuestra vida es una vida buena o mala cuando situados en el entendimiento de lo que es el sentido, nos damos cuenta que tenemos la capacidad de nuestra relación con los demás y con el mundo, construir un mundo bueno, construir un mundo que respete la dignidad de los seres humanos, construir un mundo que ofrezca libertad, libertad. Libertad no es hacer lo que uno quiere, libertad es hacer aquello que nos ofrece la posibilidad de la felicidad y del respeto a la dignidad de cada uno. Eso es la libertad. Y por tanto, entonces, nosotros estamos creando sentido si somos capaces de hacer todo esto. Si hemos sido capaces de coger lo primario y subordinarlo a nuestra mente, a nuestro conocimiento, para integrarlo dentro de todo eso. Lo primario no es, no se trata de ejecutar lo primero que a uno le viene en gana, sino de coger todo eso. Eso no hay que eliminarlo, eso no hay que pesotearlo, eso no hay que mancillarlo, no. Hay que integrarlo dentro de un segundo nivel, que es el nivel de nuestra mente, que es el que tiene la capacidad de dar sentido e integrar lo primario dentro del conjunto. Dentro del conjunto. Entonces, como les decía, ese paciente, volviendo al paciente, cuando va, la terapia va avanzando, va creando sentido, se va entendiendo a sí mismo y ese entendimiento de su estructura y de su naturaleza va pudiendo realmente ponerla en relación con el mundo, esa evolución y entender mejor el mundo y poder situarse mejor frente al mundo para realmente tener mejores relaciones, tener mejores pensamientos, tener mejores acciones y mejores decisiones en su vida. Bien, entonces, y esto, como digo, esto sería el nivel del yo, el nivel psíquico, el nivel del yo, el nivel psíquico. Pero luego hay un tercer nivel. Mire, podemos decir que la realidad tiene diversos niveles, diversos niveles. Voy a hablarles de tres niveles diferentes. Mire, el primero es el nivel sensorial. Nosotros con nuestros sentidos vemos, oímos, gustamos, percibimos el mundo, percibimos los objetos del mundo, su forma, su tamaño, su color, todo eso, su altura, lo percibimos. Pero ese nivel todavía es un nivel que lo tienen igualmente muchos los animales y muchas veces mucho mejor que nosotros. Hay muchos animales que tienen los sentidos mucho más desarrollados que nosotros. Por tanto, el nivel sensorial es el primer nivel. Pero fíjese que si solo nos quedáramos en el nivel sensorial, seríamos pura y simplemente animales sensoriales. Hay un segundo nivel y ese nivel de la inteligencia, ese nivel del yo, ese nivel que integra y por tanto pone cada elemento en su sitio y además se abre al mundo. Se abre al mundo para comprender al mundo, para saber cómo funciona el mundo y fruto de esa comprensión poder situarse frente al mundo y dar a nuestra vida una impronta, un plan. Es algo así como si uno dijera vamos a ver, a ver, ¿cómo funciona todo esto? Yo me sitúo frente al mundo y puedo así decir, a ver, ¿cómo funciona todo esto? Y me pongo a entender el mundo. Eso que un niño hace a base del tiempo, poco a poco va entendiendo mejor el mundo, poco a poco va captando mejor cómo funciona el mundo y también va captando quién es él. Y fruto de todo ese nivel, de segundo nivel de realidad que es el nivel psíquico, el nivel de la inteligencia, el nivel del yo va captando otra realidad del mundo, no solo la realidad sensorial. Y fruto justamente de ese entendimiento, él puede articular un plan, un diseño frente a ese mundo, porque primero viene esa comprensión y después viene primero la inteligencia, después la elaboración de todo eso, de todos esos datos. esto ya lo decía Kant, cuando Kant hablaba de lo a priori, lo a posteriori, Kant hablaba de que el nivel sensorial por sí solo no produce conocimiento, tiene que añadirse a ese nivel sensorial, tiene que añadirse, como digo, ese a priori, que es el que produce, que los objetos, por ejemplo, que hay en esta habitación, yo vea que no son simples objetos de mis sentidos, son objetos que tienen un sentido, que están acá y para algo, que están relacionados unos con otros y están relacionados con las personas que pueden convivir en ese espacio. Entonces ya descubrimos no solo el nivel sensorial de lo que hay en esta habitación, sino el sentido inteligente de lo que hay en esta habitación, es decir, la relación que existe entre todas esas cosas. Pero luego hay un tercer nivel y en este tercer nivel quisiera detenerme un poco. Mire, el tercer nivel es el nivel del espíritu. Como digo, sensorial, nivel sensorial, nivel psíquico, nivel del espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo podemos, cómo percibimos el espíritu? Mire, cuando nosotros nos situamos frente al mundo con nuestros sentidos y entendiendo al mundo y realizando frente a ese mundo un proyecto vital, un propósito, una intencionalidad, un proyecto, eso puede tener mucho sentido porque está basado en nuestra racionalidad. está basado en nuestra capacidad de entender. Muy bien, pero incluso siendo seres que hemos desarrollado nuestra naturaleza hasta ese nivel de nuestra inteligencia y de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y eso ya es un nivel alto, el ser humano no puede quedarse ahí, mejor dicho, no solo no puede quedarse, sino que si se queda ahí se produce en su interior un gran vacío, una soledad, es lo que yo llamo la soledad de la profundidad del ser. hay una inquietud fundamental en los seres humanos que si se queda solo en tomando como nutrición, nutriente de su ser, su propio yo y el mundo y la relación entre ambos, eso al final produce una soledad. En los mejores casos, cuando todo eso ha construido una persona humana que quiere ser una buena persona con un buen proyecto de vida, con un proyecto que aporte a este mundo muchas cosas buenas, ese nivel todavía le falta algo. Ese nivel todavía deja, como digo, en los seres humanos una soledad profunda, una insatisfacción profunda, una falta porque nuestro inconsciente siempre parte en busca de lo que falta y en ese terreno el ser humano siente que le falta algo. Fíjese que en los países más desarrollados es donde más suicidios se producen muchas veces. ¿Por qué la gente que tiene un nivel de desarrollo material digamos aceptable y que vive en lugares donde tiene cubiertas sus necesidades mejor que en otros muchos lugares? ¿Por qué mucha gente habla de insatisfacción? ¿Por qué mucha gente habla de depresión? Se dice muchas veces que la enfermedad del hombre moderno es la depresión. Depresión quiere decir que uno está triste porque a uno le falta algo, porque no hay plenitud dentro de nosotros, porque hay una insatisfacción que oferta a la profundidad de nuestro ser y a una falta o ausencia de algo. Entonces, desde ese nivel que es el nivel de lo espiritual que es el nivel de metafísico, porque fíjese una cosa, existen los seres humanos un nivel metafísico, un nivel ontológico. Y ahora me voy a referir un poco a por qué este nivel metafísico y ontológico ha quedado en el hombre moderno, ha quedado herido, ha quedado un tanto alterado. Mire, brevemente, ¿qué ha pasado? El tipo de hombre moderno de ahora mismo, del siglo XXI, ¿es hijo de qué? Mire, voy a decir varias cosas. Primera, allá en el siglo XVI, más o menos, un poco antes, empieza a producirse algo que ha dominado toda la edad moderna. Es una ruptura. ¿Una ruptura con qué? Con un modelo, un modelo teocéntrico. Esa ruptura fue como una ola enorme que se fue haciendo cada vez más grande. Se da una ruptura. Esa ruptura del modelo teocéntrico, del modelo metafísico, del modelo religioso de la edad media, se rompió. Fue rompiéndose poco a poco y el ser humano quiso romper las cadenas que le ataba a ese modelo que impregnaba toda la vida, toda la vida de todo tipo, religiosa, política, económica, social, del hombre medieval. Y quiso romper todo eso y lo fue rompiendo poco a poco. ¿Y qué quiso crear? ¿Qué quiso crear? Quiso crear un nivel de libertad personal, como quitarse esas cadenas que él veía que le pesaban y le ataban a cosas que no le hacían feliz. Y fue rompiendo esas cadenas y fue creando esa libertad y fue tomando esa libertad. Esa ruptura fue muy, muy grande, ha sido muy grande desde el último siglo. Y entonces, ¿qué ha pasado? que de un nivel teocéntrico hemos pasado, se pasó a un nivel antropocéntrico. Y ese nivel antropocéntrico ha sido en muy diversos niveles. Por ejemplo, en el nivel del conocimiento se ha pasado de un nivel de la entendimiento del mundo metafísica a un nivel epistemológico. Ya se plantea en el siglo XVII una nueva teoría del conocimiento que parte del yo, no parte del ser, sino del yo. Y ahí interviene, por ejemplo, Descartes mismo con su racionalismo y luego el empirismo que empieza a desarrollar una teoría muy diferente a esa teoría metafísica. Y entonces tenemos que en esa teoría se parte del hecho, se parte del fenómeno, no se parte de Dios, se parte de la naturaleza, de los hechos y los fenómenos de la naturaleza o del ser humano, se parte del fenómeno. Y ahí empieza el método científico y el método científico fíjese que tiene tres pilares. La observación, la observación ¿de qué? De los fenómenos del mundo. La hipótesis ¿de qué? De construir digamos hipótesis de a ver ¿esto por qué se produce? Construir, es decir, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué este árbol funciona así echa frutos? ¿Por qué un árbol echa frutos? Porque pedote a mí no echa frutos, ¿por qué un manzano tiene manzana? Eso necesita, puede tener una explicación científica y de hecho la tiene y entonces se construye una hipótesis y luego esas hipótesis se verifica para ver la que resiste toda esa verificación, todos los procesos que intervienen en la verificación para ver cuáles de esas hipótesis, imaginemos que se han construido tres hipótesis y una de ellas es verdadera y las otras dos son falsas, entonces se llega a saber cuál es la verdadera, entonces el hombre moderno entra, fíjese como cada vez se adentra más en el mundo, en el mundo, en los fenómenos, en la relación con la naturaleza y luego hay otra cosa, el dominio de la naturaleza, en ese siglo se construye un deseo enorme de control y dominio y conocimiento de la naturaleza, ¿qué fue el colonialismo? El colonialismo de que los países más desarrollados colonizaron prácticamente el mundo entero fue esto, fue que realmente el hombre creía dominar el mundo, tenía ganas de sentirse dominador, tenía ganas de que nada le dominara, tenía ganas de ser el dueño y señor, tenía ganas de tener mucha autonomía frente a la dependencia que había tenido durante el medioevo, la edad media y por tanto y luego además hay más cosas, empieza, hay otra revolución, la gran revolución política, la otra revolución, la aristocracia, la nobleza, la realeza es, le gana el terreno, la burguesía la elimina y la elimina a veces violentamente en Francia, en Inglaterra, en Rusia, fíjense ustedes, en muchas partes del mundo, hubo movimientos muy, muy violentos que eliminaron esas instituciones que se, que se daban de por vida, que pasaba hereditaria, que pasaba de padres, todo eso fue eliminado y se empezó a crear, la burguesía tenía, la burguesía sobre todo tenía un objetivo, era el, digamos, el beneficio, el comercio, poner la ciencia al servicio de dominar el mundo y de, por así decirlo, tomar toda esa riqueza que el mundo le ofrecía para, una vez llegamos, una vez se llevó a un nivel científico bueno, construir una tecnología para que todo ese conocimiento y todo se convirtiera en tecnología, por ejemplo, en máquinas, y entonces resulta que ya a partir del 17, 18 empiezan a haber máquinas muy potentes, por ejemplo, los grandes barcos, los trenes, el ferrocarril, la máquina de vapor, todo eso produjo enormes cambios sociales, culturales, políticos, etcétera, la gente del campo venía a las ciudades en grandes masas y empezaba a trabajar en las industrias, aunque las máquinas eran muy priorizadas frente a la dignidad de las personas humanas y por eso y por otras muchas hubo muchas revoluciones. Entonces, fíjese que el hombre moderno, el hombre actual es la consecuencia de todo un proceso que ha vertebrado estos cinco últimos siglos y que ha tenido como denominador común el construir un modelo donde el hombre sea el centro del universo y ha eliminado a Dios, ha eliminado el modelo metafísico, ha eliminado el nivel metafísico del ser humano, el nivel ontológico, lo ha barrido, lo ha barrido y el hombre moderno se encuentra, sí, es un hombre que se encuentra, digamos, a gusto frente al mundo, está frente al mundo, mira al mundo, ve que lo puede dominar, ve que es el dueño y señor y eso le da el poder que antes se atribuía a Dios y la explicación que se atribuía a ese nivel metafísico de todos los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, por ejemplo, la teoría creacionista que decía que Dios había creado el mundo en siete días porque además se interpretaba los textos de Génesis de una forma literal cuando eso es una aberración, hoy en día los teólogos saben perfectamente que esos libros hay que interpretarlos son géneros literarios, son maneras de hablar, maneras de hablar, no son visiones, no son, digamos, visiones metafísicas, visiones científicas del mundo, son aquellos hombres de aquel tiempo querían explicar los fenómenos del mundo y teniendo en cuenta los conocimientos que ellos tenían de todo tipo, incluidos los religiosos, pues daban una explicación del mundo, pero esa explicación evidentemente una vela ha ido avanzando el conocimiento ha sido sustituida por otra explicación más auténtica que es la explicación científica, pero entonces fíjese que el hombre moderno le han ido, por así decirlo, el hombre moderno ha ido quitando, ha ido restando a ese hombre del pasado todos aquellos atributos que estaban basados en un, en un, digamos, modelo, en un paradigma metafísico, ontológico y religioso. Y entonces el hombre moderno se ha creado, se ha quedado en un nivel de relación con el mundo, de relación frente al mundo, de estar enraizado en el mundo a través de la cultura que ha creado, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de todo esto. Pero fíjese que ese poder, ese narcisismo del poder que el hombre moderno ha querido construir está en peligro, está en un gran peligro. ¿Por qué? Porque el hombre moderno se ha llenado de arrogancia. Sí, se ha llenado de arrogancia, ha pensado, y esto ya desde hace, yo diría, ya desde el 18 en adelante, ha creído que con su ciencia y con su técnica iba a dominar todo el mundo. y de pronto, fíjese ustedes que viene un virus, un virus, un virus que es una cosa que estaba por ahí en los animales y que produce miles y miles de muertes y de desgracias en el mundo, y de crisis económica en el mundo entero. Y nosotros que nos creíamos con nuestra arrogancia tan maravillosos y tan guapos y tan lindos, nos tenemos que poner las mascarillas y la distancia y las ucis llenas y miles y miles de muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Creen ustedes que el problema ha sido solo que había un virus ahí que podía transmitirse al hombre? No, hombre, no. De ninguna manera. Esa es una concepción equivocada y además que si no la remediamos y no la... va a ser... va a tener... El virus ha venido a nosotros porque nosotros hemos creado un mundo que no es el mundo que necesitamos. Hemos... hemos descuidado, hemos olvidado lo que verdaderamente somos. Hemos olvidado que no podemos vivir en un sistema neoliberal, en un sistema capitalista que tiene los valores, los valores del dinero, del beneficio, de la riqueza, de la fama fácil, del narcisismo estúpido, del narcisismo de muerte, de la pulsión de muerte, porque dedicamos millones, billones y billones de recursos a cosas que no crean sentido, que crean absurdo. Las guerras, la producción de armas, la distribución de armas. Fíjese ustedes en Estados Unidos, allí puedes entrar en una familia y tener un arsenal de armas, la cantidad de muertos, aparece un señor que empieza a disparar en cualquier parte a todo el mundo que se le pone por delante y las guerras. Por tanto, no podemos pensar que el virus, que el virus es así, el virus, solamente el virus como entidad, digamos, entidad bioquímica es la que ha producido esto. No, hombre, no. Esto lo ha producido que nosotros hemos olvidado cómo tenemos que tratarnos, qué es nuestra naturaleza, qué tenemos que hacer, qué sociedad tenemos que crear, qué valores tienen que impregnar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro pensamiento y nuestras decisiones, nuestra política, nuestra economía y nuestra cultura. Y si no aprendemos eso, vamos a ser, vamos a sufrir mucho. El cambio climático, cambio climático, el otro día leía, lo tengo aquí detrás, mire, leía un artículo de de Noam Chomsky que dice, si no conseguimos, bueno, si no conseguimos un mundo diferente, sucederá una desgracia. Y dice aquí el periodista, el pensador norteamericano, voz de referencia de la izquierda en Estados Unidos, pide un gran cambio de rumbo, sostiene que la puesta en manos privadas de funciones públicas explica gran parte del desastre en la crisis del coronavirus. Las residencias de ancianos privatizadas fracasaron, fracasaron, buscaban su beneficio, las farmacéuticas no invirtieron a largo plazo, buscaban su beneficio. Esto lo dice Noam Chomsky, es un artículo del país del domingo 17 de mayo de este año. Entonces, entonces, señores, a ver, lo que somos ahora mismo es producto de todos estos cinco siglos en los que si hemos recuperado, hemos recuperado aquello que quería ser Adán y Eva en el paraíso, cuando dice el relato, el relato que ya digo que es un relato literario, le dice, no, es que Dios nos ha dicho que la serpiente le dice, ¿por qué no coméis de este árbol? No, no, es que Dios nos ha dicho que podemos comer de todo tal, pero de este árbol no. Y la serpiente le dice, bah, eso es que Dios no quiere que seáis como él, no comáis de ese árbol, comer de ese árbol y entonces seréis como Dios, y entonces comen del árbol, es decir, no pueden tolerar ese límite, entonces, nosotros tampoco podemos tolerar el límite, y vamos, creamos, hacemos tecnología y tecnología y tecnología, pero sin embargo, como decía Noam Chosky en ese mismo artículo, por ejemplo, una empresa que haga móviles presta mucha más atención a esas pijaditas, a esas cosas que le puede añadir un móvil para que resulte más atractivo y que se venda más caro y que se venda mejor que a la gente que muere de hambre, presta más atención a eso y gasta mucho más millones y millones a eso que hacer que la gente tenga medicamentos, que la gente tenga un techo, que la gente no viva en los basureros, que la gente no viva en una choza, que la gente no pase auténtica hambre, entonces, ¿qué pasa? que hemos perdido algo, algo nos ha llevado aquí, sí, tenemos un nivel científico alto, tenemos un nivel tecnológico tal, pero ¿qué es lo que nos falta? Pues yo diría que lo que hemos perdido es el nivel ontológico y el nivel metafísico de nuestro ser. no, nuestro ser no se llena con las cosas, nuestro ser no está hecho para ser llenado sólo con las cosas, está para ser llenado con la belleza, con la verdad, con el amor, con la solidaridad, con la profunda justicia, nuestro espíritu, lo más profundo, lo más auténtico de nuestro espíritu está hecho para eso y tenemos que recuperar ese nivel metafísico y entonces, ¿qué pasa? que en ese nivel metafísico podemos, ese nivel metafísico reclama un objeto adecuado a ese nivel, un otro, una relación de nuestro tú con otro tú y ese tú es, ese otro es Dios. Dios no es un elemento que esté ahí. Dios es una realidad que es reclamada desde nuestro espíritu, no que la creemos nosotros, pero sí que nuestro espíritu parte en busca de lo que le falta y lo que le falta es ese Dios que da fundamento alfa y omega del sentido principio, fundamento y destino de nuestra vida y de nuestro sentido y del sentido de toda esta realidad y esa relación entonces con ese Dios que es vida, que es verdad, que es belleza, que es esperanza, que es amor, sí que conecta con nuestra, la profundidad en nuestra realidad metafísica y de nuestra realidad ontológica y podemos vivimos libremente porque, ojo, eso que evidentemente el ser actual, el hombre actual no se acerca a Dios como el hombre medieval, ¿no? El hombre actual es libre, se acerca a Dios desde su profunda libertad y desde esa libertad Dios no es alguien que coaccione la libertad de los hombres, Dios no es alguien sino Dios produce libertad, Dios produce felicidad, Dios produce compromiso con el mundo, el que crea que estar en relación desde la profundidad de nuestro ser con ese Dios le aleja del compromiso con el mundo es que no ha entendido nada, ese compromiso con Dios, esa relación con Dios nos compromete con el mundo porque no hay nada que comprometa más que el amor porque cuando uno ama de verdad ya está solo al servicio de ese amor y ya su vida no le pertenece uno entonces tiene vida dando la vida uno entonces genera vida genera nivel de vida cuando uno da la vida entonces hay que estar siempre disponible disponible en ese nivel de saber que ya el egoísmo que hay dentro de nosotros la arrogancia tiene que suprimirse por la disponibilidad disponibilidad al servicio del hermano y el servicio del hermano son las causas sociales las causas económicas las causas políticas es la desigualdad es la solución de todas esas cosas por tanto ahora mismo en el siglo XXI el modelo de relación desde nuestra realidad metafísica con Dios no puede ser el mismo que el de la Edad Media ni mucho menos está muy bien está muy bien que el hombre moderno haya eliminado tantas trampas y tantas cosas negativas que había en ese modelo metafísico de la Edad Media está muy bien está muy bien que el hombre moderno se sienta independiente se sienta libre está muy bien eso es bueno y es bueno que muchos autores hayan hecho una crítica severa de Dios porque eso ha hecho también a los creyentes y a los teólogos hacer un análisis muy exhaustivo de Dios hoy en día no se llega a Dios a través de modelos cosmológicos como aquello no hay reloj sin reloj no hay mundo sin creador y el que no lo vea está ciego el mundo lo hizo Dios no actualmente se llega a Dios desde un modelo antropológico desde la propia naturaleza humana y no es una cosa subjetiva creer en Dios no es una cosa subjetiva es una necesidad de la naturaleza humana de nuestro ser profundo y esencial de ahí nace la necesidad de la conexión del contacto con ese ser que llamamos Dios que claro también hay que tener en cuenta que el nombre de Dios está tan saturado de significados alienantes que a veces es muy difícil que el hombre moderno puede llegar a Dios porque ya la palabra misma ya está saturada de cosas que son verdaderamente muchas de ellas aberrantes es verdad también que los creyentes las iglesias han sido y son muchas veces muy infieles a ese Dios han se han aprovechado de ese Dios para enriquecerse se han aprovechado de las representaciones que han creado de ese Dios para tener poder para tener armas para tener dinero para tener placer para tener palacio para tener poder y claro la gente cuando mira esas iglesias muchas veces dice a mí esto no me convence en absoluto y la gente dice bueno sí yo creo en Dios pero no en la iglesia suele decir mucha gente en las iglesias y es que señores es que a veces llevan mucha razón en eso es que hay mucha verdad en eso y luego además las iglesias se han cerrado al mundo se han enclaustrado dentro de las iglesias y allí realizan sus ritos sus 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 ritos pero ¿qué pasa a la mayoría? ¿qué pasa a la mayoría? ¿qué le pasa a la mayoría de esa gente que va a las iglesias? pues que luego su vida está muy alejada de esa realidad que tendrían que ser ellos si ustedes y luego hay otra cosa mire cuando uno está llega a este nivel metafísico uno puede abrirse a ese Dios de la vida al Dios del amor de la belleza del compromiso a Dios del sacramento del hermano del compromiso con el hermano pero también puede abrirse al Dios que ha sido revelado en Jesús de Nacer en Jesucristo y si uno va porque para también para estar en este nivel para llegar a este nivel uno tiene que formarse uno tiene que estudiar uno tiene que tener conocimiento y si uno por ejemplo se empeña en conocer a ese Jesús de Nacer el Jesucristo uno tendrá que leer cosas uno tendrá que leer a los buenos teólogos y yo durante estos días he leído he leído un montón de cosas de muchos teólogos maravillosos hay gente pensadores exquisitos pensadores en todos los sentidos muy buenos y y y he pensado he pensado y sus ideas han iluminado mi mente entonces uno tiene que llegar a ese lugar a ese querer conocer a ese Jesucristo leer los textos evangélicos y ya verán ustedes como ese Jesús de Nazaret ahí no se muestra solo como el Jesús de la historia sino que se muestra también como alguien que ha sido enviado por Dios como hijo de Dios para dar a este mundo un mensaje de lo que es Dios y entonces Dios es solidaridad Dios es amor Dios es vida eterna Dios es vida porque no creemos en un Dios de muertos sino en Dios de vivos Dios nunca es el Dios de la muerte siempre es el Dios de la vida y si nosotros somos capaces de dar todos estos pasos de abrirnos al sentido metafísico de nuestra vida y somos capaces de abrirnos a ese nivel que nos religa que nos reúne que nos conecta con ese Jesús el Hijo de Dios y estudiar y estudiarlo y conocerlo entonces si tenemos buena voluntad y hemos decidido y nos hemos decidido desde sea porque no podemos llegar al nivel metafísico si no nos hemos decidido por la verdad si no somos absoluto y transparentes con nosotros mismos y no nos hemos decidido por la verdad nunca vamos a poder llegar a ese nivel porque entonces estaremos en el nivel del autoengaño más o menos autoengaño pero tenemos que ser transparentes y cuando uno llega a esa transparencia entonces puede dar un paso es como que Dios acude en su ayuda y le eleva le da un empujón para poder realmente entender mirar y descubrir todo ese nivel metafísico y todo ese nivel de redigación con ese Dios de la vida con ese Dios de la esperanza con ese Dios de la justicia con ese Dios de los pobres con ese Dios de que se encarna en este mundo para producir vida bueno nada más esto ustedes bueno lo pueden pensar si les ayuda espero que lo que he dicho a algunas personas les ayude a pensar y a dar a su vida sentido y a que su vida sea una vida digamos dirigida impregnada de sentido que construya sentido en este mundo y que no construya absurdo y para eso tenemos que ser humildes no ser arrogantes no ser arrogantes porque la arrogancia nos hace creer que somos mucho y que somos muy sabios y que lo podemos todo y al final claro eso no nos pone en el camino de la verdad bueno pues nada más gracias por su atención y nada hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.